¿Alguna vez has sentido que el cochino dinero es el mayor obstáculo para alcanzar tus sueños? Hoy te mostraré como una simple acción, como conectar con las personas adecuadas, puede abrir puertas que no imaginaste que podrías abrir y lograr realizar tus más grandes sueños. Hola, soy Luis Fermoncada y quiero compartirte una experiencia que te puede transformar, porque una vez más afina, refina en mí esa visión sobre el networking y sobre el crowdfunding. Hace poco me mudé a Valencia, España, donde estoy viviendo con mi familia, y sabía que construir una nueva red de contactos aquí sería algo desafiante. Me tomé un tiempo y estuve investigando las redes sociales, específicamente en Instagram, conseguí darme cuenta que un músico muy bueno, que admiro muchísimo, vive aquí en Valencia. Desafortunadamente, aún no he podido tener el gusto de compartir con esta persona. Sin embargo, en esta investigación, ese mismo día, descubrí que también había otro músico que no conocía, le escribí por privado y sorprendentemente me escribió y fue muy amable y terminamos tomándonos un café. Le mostré un genuino interés en su trabajo, incluso le mostré herramientas y recursos que a mi parecer podrían entregarle valor. Él no solamente fue muy amable, sino que además me puso en el radar nombres de personas que yo debía conocer, nombres que él veía que tal vez podrían ayudarme o que podríamos establecer una relación donde las partes ganáramos. Inmediatamente, me puse a contactar a cada una de estas personas. Te puedo asegurar que cada nuevo contacto que hice a partir de esa conversación me abrió nuevas oportunidades. Uno de ellos me invitó a participar en un proyecto al que asistí con una gran disposición y una gran voluntad de querer sumar. Incluso nuestra primera reunión me tomó unos cuantos kilómetros de distancia, pero me fui con tal actitud que no solo sorprendió, sino que gustó, en lugar de que en otro momento me hubiese preguntado, oye, pero valdrá la pena, y hubiese puesto peros porque había que moverse a una gran distancia. Gracias a esa actitud, no solo participé en ese proyecto, sino que además conocí líderes importantes que hicieron más rica mi red. Un ejemplo claro de cómo el networking puede ser tan poderoso fue cuando le conté a una de estas líderes que te estoy comentando que tenía el sueño de entrevistar a un artista que admiro muchísimo. Ella me conectó con alguien con quien trabaja, que a su vez ha tenido una relación muy linda con esta artista. Y quiero que sepas que esa entrevista ya está agendada. ¡Increíble! Este proceso no solo me ha ayudado a avanzar en mis proyectos, sino que también me ha enseñado que dar valor primero y pedir después, que tener una actitud abierta puede ser muy poderoso y resultar en colaboraciones valiosísimas. Si hay una sola cosa que te tienes que llevar de este video, ojalá y sea que el networking no se trata solo de recibir, también se trata de dar y de conectar genuinamente. Este enfoque no solo te permitirá conseguir recursos como el crowdfunding, sino también construir una comunidad comprometida que te ayude con tus proyectos. La verdadera magia ocurre cuando te abres genuinamente y estás dispuesto a entregar valor antes que recibir. Entonces te animo a que en tu camino como emprendedor te animes a explorar nuevas conexiones. Muéstrate genuino y busca siempre entregar valor. Verás como poco a poco estos esfuerzos generan una red de valor que hacen que los proyectos florezcan. No subestimes el poder de una conversación y de una actitud exploradora. Tu comunidad está ahí afuera esperando a conectarse contigo. Acompáñame a analizar esta campaña que un creador como tú hizo para recaudar dinero y ejecutar sus sueños, su proyecto, su meta creativa, apoyado directamente, financiado directamente con su comunidad. Pero antes, por favor, eso que siempre pedimos los creadores de contenidos en YouTube. Suscríbete, dale a la campanita, dale a like y comparte qué te pareció este contenido, qué te parece esta campaña que vamos a analizar. ¿Te sirve? ¿No te sirve? ¿Qué más te gustaría ver en próximos videos? Hoy vamos a analizar una campaña interesante. Recuerden que ya llevamos semanas en que estamos abriendo el espectro de los músicos para distintos tipos de artistas, distintos tipos de creadores que pueden prevender sus creaciones a través de una campaña de recaudación de fondos, en este caso por recompensas. Patrocinadores que van a precomprar el producto que tal vez todavía no esté hecho y que juntando ese dinero el creador ahora sí manda a hacer el producto así. Es como prevender. Voy a cocinar un plato de comida típica de mi localidad para el próximo fin de semana. Entonces depende de la cantidad de personas que me compren hoy, que me paguen hoy. Puedo saber cuántos platos cocinar y así no cocinar de más, sino lo justo y hacer la inversión justa. En este caso vamos a ver un proyecto. Esto me pareció curioso, me pareció interesante y es básicamente la traducción más o menos que puedo decir algo así como pandilla de gansos del crimen gay. Un grupo de peluches, alfileres y productos del orgullo. Esto es muy interesante porque esto es un nicho muy específico, con un mercado muy específico. Esta es una campaña que le restan 24 horas para ser cerrada. Ellos estaban recaudando 899 euros, dice aquí, pero realmente creería yo que es algo así como 1000 dólares. Estaban recaudando 1000 dólares y llevan recaudado 66.331 dólares. Wow, esto es, si mis cálculos no me fallan, algo así como el 6000% puede ser. Una cosa loca y maravillosa. Entonces, esto es gracias a que 1071 personas han pre-comprado estos peluches, estos alfileres, estas cositas. Y les resta 24 horas de campaña mientras grabamos este video. Vamos a hablar un poco de quienes crean este proyecto, que es una pareja. Gay Breakfast Studio es fundado por los artistas casados Lane y Red. Nos encanta hacer lindos pines de validación. Creo que puede ser una traducción. Arte y recursos educativos para las personas de la comunidad LGBT+. Red es animadora, ilustradora, enciclopedia canina y lesbiana no binaria a tiempo completo. Lane es ilustradora, maestra, sobreviviente del cáncer y semisáfica. Entendiendo un poco quiénes son estas personas, también es muy interesante que tienen 7 proyectos creados. Vamos a echarle un ojo a estos proyectos creados. Una campaña que ejecutaron en 2023. En agosto de 2023, ellos realmente estaban recaudando Celestial Pride. Estaban recaudando mil dólares y recaudaron 98 mil. Wow, gracias a mil 500 patrocinadores, mil 525. Otro proyecto que llamaron Pride Flock. Estaban recaudando mil y recaudaron 74 mil. 74 veces más, gracias a mil 430 patrocinadores. A ver, ¿esto fue cuándo? Esto fue en 2021. Otro proyecto se llama Legendary Pride Pins. Estaban recaudando mil dólares y recaudaron 65 mil, gracias a mil 300 patrocinadores. Esto fue en 2020. Wild Pride. 35 mil dólares recaudaron y estaban recaudando mil, gracias a 887 patrocinadores. Esto fue en 2019. The Beautiful of Earth. Estaban recaudando mil, recaudaron 7323, gracias a 158 patrocinadores. Esto fue en 2019. Y Pride Pets. Estaban recaudando mil, recaudaron 34 mil 340, gracias a 912 patrocinadores. Y esta campaña se hizo en 2018. Regresemos a la campaña que estamos analizando, que es la campaña que está viva en este momento y que les resta un día, les resta 23 horas. Y vamos a ver algunas recompensas. No las veamos todas, sino veamos como las que han tenido más impacto, las que han sido más vendidas. Vamos a ver. Tengo aquí una de 17 dólares que 112 personas la han precomprado. Y estamos hablando de pin del conspirador del cuervo, se llama. Cualquier pin conspirador de cuervos. Brillo en los ojos oscuros, dos pulgadas. El envío se cobrará una vez finalizado el proyecto durante las encuestas. Vamos a ver una de 50 dólares que está por aquí. Que es la siguiente. Oferta combinada de pin y socio de bolsillo portátil. Un peluche de estimulación portátil financiado. A ver si es eso lo que traduce. Un lazo de peluche financiado de su elección. Un cordón resistente y un pin financiado para obtener un pequeño descuento. El envío se cobrará una vez finalizada la campaña. Vamos a ver un ticket de 100 dólares. Esta de 50 dólares se vendió a 178 personas. La precompraron. Lo cual es algo así como 8 mil dólares. Por decir un número mal y pronto. Vamos a buscar una de 100 dólares. 163 personas precompraron este ticket. Estamos hablando de 16 mil 300 dólares. Paquete de reserva anticipada. Consigue un poco de todo con un pequeño descuento. 20 dólares de descuento al obtener todas las mismas cosas más adelante en la campaña. Y vamos a ver un Early Bird. Y aprovecho para explicar que es un Early Bird. Un Early Bird es una oferta muy especial y limitada. Que se ofrece por ejemplo para las primeras tantas personas. Las primeras 50 personas por decir un número. Entonces 193 personas compraron este Early Bird. Esto generó vamos a decir que unos 5 mil dólares. Un poquito menos. Entonces básicamente un peluche de estimulación portátil financiado. Y un lazo de peluche financiado de tu elección. Después de la plataforma. Después del perdón de la campaña. Este combo tendrá un precio de al menos 27 a 30 dólares. Así que es bueno conseguirlo ahora. Bueno. ¿Qué opinan? Siempre comentamos que es importante hacer. A nichar. Crear cosas orientadas a un público muy específico. Y si además podemos hacer algún tipo de alianza con alguna comunidad. Es una oportunidad tremenda para amplificar y abaratar la exposición. De que más personas se enteren que existimos. Y del valor que podemos entregar. Así que cuéntame si esta campaña te inspira a crear algún producto, servicio o experiencia. Que puedas vender incluso antes de hacerlo. O después de haber hecho un prototipo. O después de haber hecho una primera versión de eso que hiciste. Una canción, un libro, una obra, lo que sea. Y bueno. Y poder validarlo. Cuántas personas les interesa esto. Prevendiéndolo antes de lanzarlo. Nos vemos en la siguiente. Chau. Chau.